¡Toma! ¡Baila! ¡Goza! ¡Al ritmo de mi Santiago! ¡Con la única! ¡Lorena Limachi! ¡Dulce Estrellita del Santiago! ¡Aquí vengo otra vez! ¡Para robar tu corazón! ¡Lorena Limachi! ¡Tulce Estrellita! ¡Claro! ¡Viviendo acompañada por los Internacionales Hermanos Aguirre! ¡Corporación Musuma Internacional! ¡Vivian Producciones! ¡Gracias! 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 No sabes querer amar Ay, grato, jurino Tú no sabes querer amar Algún día lo pagarás Todo lo malo que hiciste Algún día lo pagarás Todo lo malo que hiciste A bailar, a gozar Rafi Junior Santiago Vaya Limachi Así bailamos en la tierra lista En el nuevo oro Buenos Aires Río de la Virgen ¡Cuántos recuerdos! Sin vergüenza Malacara Pensarás que estoy llorando Sin vergüenza Malacara Pensarás que estoy sufriendo Amores Tengo de sobra Como las flores del campo Amores Tengo de sobra Como piedras del camino Amores 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 Tengo de sobra Como piedras Amores Amores Tengo de sobra Amores Amores ¡Fuér siebie! Amores 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 Pvos Amores Gracias.